¿Qué tal Memo Jill? Como siempre un gusto saludarlos, gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares, muy feliz inicio de semana y después de haber pasado un fin de semana con temperaturas muy gélidas, cielos muy nublados, precipitaciones, bueno pues esperemos que mejoren las condiciones, ahorita les platico para que tomen nota, no se muevan de su lugar, mientras tanto tenemos la temperatura actual, oscilando aquí en la Ciudad de México en los 19, 20 grados centígrados, cuando son las 8 ya con 34 minutos, no hay posibilidad de lluvia por si van a salir, ahora les platico en la imagen de satélite lo que tenemos que estará generando todavía, pues sí, precipitaciones, temperaturas frías, en algunos puntos mejoran las condiciones, por lo pronto tenemos la novena tormenta invernal sobre el sur de la península de Baja California, el día de mañana se encontrará todavía en nuestro país sobre la región de Sonora y Chihuahua, en partes altas zonas montañosas, no se descarta el potencial de caída de nieve o agua nieve, así es que a tomarlo bastante en cuenta, tenemos norte en el Golfo de México e Itzmo de Tehuantepec, estamos esperando vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, el día de mañana estamos esperando que esta novena tormenta invernal esté en interacción todavía con la masa aérea polar que impulsó al frente frío número 41, ya no lo tenemos, pero esa masa todavía sí la tenemos afectando, bajando las temperaturas y precipitaciones muy presentes, donde vemos el color verde más intenso claramente sobre la región del noroeste, parte del centro del territorio nacional occidente y en la región del noreste de nuestro país, aquí importantísimo cargar nuestro paraguas y la pildo a la paciencia, por supuesto, porque los pavimentos se van a tornar bastante resbalosos, a manejar a baja velocidad, cinturón de seguridad, como siempre importante, bien abrochado y en las partes altas, como les digo, no se descarta la posibilidad de caída de nieve el día de mañana, temperaturas bajo el punto de congelación en las mañanas y en las noches de Chihuahua, Coahuila, Durango, esto es en las sierras, así que abrigarnos muy bien, si vamos a encender nuestro calentador hay que apagarlo, antes de dormirnos, aquí las condiciones el día de mañana, bueno, de una forma maravillosa, espero que disfruten al máximo, este martes mínima 11, máxima 25 y ya para terminar cerramos con miércoles y jueves, donde las máximas están en los 24, 25, cielos ya casi totalmente despejados, alguna ligera posibilidad de lluvia para esta mitad de semana, mientras que muy nublado en la parte de la sultana del norte, más detalles en un ratito más, mientras tanto los invito a que sigan con nosotros, ¿en dónde más? Pues en una hora. Marieli, que hoy nos tiene esta información muy importante, así es que platícanos, Marieli, ¿qué nos tiene? Claro que sí, muy buenas noches, señor, señora, quiero decirles que el día de hoy tenemos una promoción del 2x1 de la Faja Slim Pro, así que yo le invité a que anote los teléfonos que están apareciendo en su pantalla, porque en un momentito más le voy a platicar de qué se trata, porque si usted sufre de esos terribles dolores en la columna, en los discos, en la ciática o sufre de alguna molestia en la zona lumbar, el día de hoy les tenemos este estupendo producto que es desarrollado y diseñado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una tecnología, Maite, de última generación, que se trata de una serie de discos que están ubicados estratégicamente y son los encargados de transmitir rayos infrarrojos que van a impactar y van a penetrar hasta las capas más profundas de nuestra piel, ayudarnos a destensar, a desinflamar, pero sobre todo a sentir un alivio desde la primer semana de uso. Yo la traigo puesta en este momento y quiero decirte que los efectos son verdaderamente instantáneos, me siento mucho mejor, súper aliviada y súper protegida. Yo me la puse hace ratito y de verdad que sí se siente una relajación muy padre sobre la parte de la columna vertebral, sobre todo para las mamás que cargan a los niños, para la hora de trapear el aseo, nos ayuda mucho, pero ¿qué otros beneficios tiene utilizar Slim Pro? Platicamos. Bueno, pues todos estos dolores los vamos a poder eliminar desde la primer semana de uso, yo se lo garantizo y los científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional también. Ah, bueno, pues qué maravilla, ahora queremos saber la promoción para comprarla en este momento. Bueno, pues tenemos una promoción increíble, como te decía, porque recordemos que la faja Slim Pro tiene un costo normal de mil quinientos pesos y de regalo van sus plantillas varico-ceramic, que están hechas con la misma tecnología de Slim Pro y además nos van a ayudar a eliminar hinchazón, hormigueo y varices, pero aquí viene la sorpresa. Que dos por uno, ¿verdad? Dos por uno, porque si usted llama en este momento no le vamos a enviar una, sino dos fajas Slim Pro y un par de plantillas varico-ceramic. Tiene que ser, tiene que llamar en este momento para que sea válido, para que se lleve sus dos fajas Slim Pro, así que aproveche en este momento, comuníquese y adquiera su faja Slim Pro. ¡Qué maravilla! Dos por uno no se ve todos los días a llamar en este momento. Gracias, Mariel. Muchísimas gracias y llamen. Continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Casi las nueve de la noche, la temperatura actual aquí en la Ciudad de México, bueno, pues está ya mucho mejor que el fin de semana, por supuesto. Así es que disfrutar al máximo esta linda noche de inicio de semana. Tenemos, por lo pronto, la temperatura en 19, 18 grados centígrados. Como les digo, no hay posibilidad de precipitación. Esta es muy, pero muy mínima. Y bueno, la humedad lativa es debido a que tenemos algo de nubosidad baja presente. Así es que no carguen su paraguas y la píldora de la felicidad. Mientras tanto, les platico las condiciones en la imagen de satélite que tenemos la novena tormenta invernal en estos momentos sobre el sur de la península de Baja California. En interacción con la masa aéreo polar que estuvo impulsando al frente frío número 41 de la temporada. En conjunto, estos dos factores generando nubosidad multicapa, potencial de tormentas, por supuesto, caída de nieve o agua nieve en partes altas, zonas montañosas, sobre todo de Sonora, Durango, por allá en Chihuahua, también las partes altas, como les digo, abrigarnos muy bien, pero máximas y mínimas. Sin más preámbulo, vamos a platicarles en la región del noroeste. Tenemos, por otro lado, 33 como máxima, 32 en la parte de Hermosilla, además de Mexicali, aunque con los cielos mayormente despejados. Así es que la sensación térmica directo a los rayos del sol hasta de los 36, 37 grados centígrados, temperaturas muy infernales ya de primavera. Tenemos en la parte de Tijuana hasta los 26 grados centígrados. Tenemos, el cielo es bastante cerrado, pero sin posibilidad de precipitación, mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, cielos también bastante nublados, precipitaciones presentes, tormentas eléctricas, las mínimas temperaturas de uno a dos dígitos, las máximas en dos, esto es lo positivo, porque estarán oscilando en los 23 hasta los 21 grados centígrados en la parte de Chihuahua, Culiacán hasta los 27, más atrás, así las condiciones también, por allá, nubosidad multicapa, todavía continúa la inestabilidad, muy, pero muy presente en la región del noreste, que esperemos que mejore paulatinamente conforme se vaya alejando esta tormenta invernal, que el día de mañana estamos esperando que todavía se encuentre sobre la parte de Sonora, además de Chihuahua, o sea, en nuestro país, todavía generando inestabilidad. Máximas temperaturas tenemos en la parte de Zacatecas 18, Monterrey 20, 26 en la parte de Ciudad Victoria, mientras que 24 en la parte de Tampico, aquí también a cargar nuestro paraguas, en la región del centro norte 23 en Querétaro, 21 en la parte de Pachuca, amaneciendo con 8 grados entre la escala máxima, los 18 grados centígrados, bueno, se acercan vacaciones, así es que por lo pronto los que ya están por allá vacacionando en la playa de Puerto Vallarta no se descarta la lluvia, igual que en la parte de Manzanillo, no nos lleven en Ixtapa ni en Acapulco, tampoco aquí en la Ciudad de México el día de mañana, así es que llueve de felicidad y disfrutar mucho, porque estamos esperando muchísimo sol y temperatura 25, 26 como máxima. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches. Buenas noches y hasta mañana.